Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de Shadowrun Returns The Hunt Begins, se comienza la cacería Y vamos a matar bichos Yo tengo un arma de estas, mola Para matar bichos, precisamente Me la puedo quitar, si Y se la puedo poner a fullmonte Pues parece que no Pues nada, me la tengo que poner yo Pasa nada Bueno, tienes puntos de karma Tengo un punto de karma, con eso no hago nada Wait, tengo unas preguntas antes ¿No nos dices quién es? Pero dinos, ¿qué haces? ¿Puedo clavarse a la gente? Venga Joder Estoy listo Pues comencemos Vale, hay tres guardias aquí Es un personaje especialmente bueno, este El pavo esté contratado Pero bueno No pasa nada O mueren o me jodas Que es magia o algo Si Bien, son los fuera Fullmonte mola porque es un mazor cazado de mierda A 30 de vida afuera Auch Putos cultistas y asquerosos Uah, ahora yo ya meto Yo ya meto y tanto A este tiene Piso de curación Que cura fullmonte Y no voy a llegar a Vale, fuera Tomar por culo ¿Quién queda aquí? No sé Vale, nadie Esto es para que Para que me quieres decir Ahora sí Juegico Si quiere nada Vamos metiendo por aquí Que es donde parece que hay que entrar Es al nido Llega y tanto Que lleno Puede ser aletos para dentro Primera parte Terminada Que timo, ¿no? Antes no salía con movimiento Y ahora sí Muy raro esto Oh Dios Pues cagada Cagada, sí ¿Por qué huyen? Yo qué sé ¿Me lo parece a mí? O a ese pavo le han cerrado la puerta En la puta cara ¿Puede ser? Puede ser, eh Puede ser que a ese pavo le hayan cerrado la puerta En la puta cara Ya solo digo eso Que grande puede ser eso Uy, casi ese sonido de bicho Sonido de bicho total No hay nada No hay nada Yo me curo en salud Tampoco voy a avanzar mucho más No puedo curar a nadie O sea, monte que es nuestro héroe del tiempo Le doy y le quito una pesta Venga Pues de lujo Del lujito No lo tengo a tiro Pues nada Siguen huyendo No sé por qué Primer bicho Vale Como fail Estupendo 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 A dormir Y tanto que a dormir Tengo un tiro solo Al cultista Ay, que te met... Ay, pues no La chocupa Ah, venga Joder A ver A ver si le puedo meter El tiro doble Se te ha picado Se ha picado Biching Que lo mate la ciudad No, no, no Lo mate la ciudad No, no, no No, no Se ha picado No, no 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 Tengo que esperar un turno, y aprovecho y rejanezco. Esa el espíritu. Ouch. Vamos a ver si esto ahora funciona. Funciona, pero... Pero me está lastimando. Venga, ahí falla. Venga. Este también tenía, si es cierto. Pues funciona. De lujo. Me he quedado un poco en bragas. Ni tanto. Monta no tiene. Lo cual es solo una putada, pero bueno. Continuamos. Hay dos bichos aquí. Esto no lo tengo a tiro. Lo primero los cultistas. Siempre los cultistas. Lo primero. Ese no se va a mover de ahí. No. 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 Y fallas. De verdad. Puñetazo. No, hombre. El 32% me estaba picado. Ouch, ouch. Ouch, ouch. Se me ha sacurado, tío. No me jodas. Está bien modo... ¡Qué asco! Me está jodiendo muchísimo... ...a la puta tontería. El musicote ahí... ¡Joder! ¡Joder con el musicote! ¡Que vengas aquí! Cargamos... ...y no lo matara. Ya verá. Por ahí te va a salir más. El bicho vuelve a la vida. ¡Auch! Lo primero es matar al bicho. ¡Pues sale! El bicho va a tomar por culo. ¿Puedo volar? Sí. Ahora en el siguiente turno recargo. Ya estuve el problema. ¡Joder! ¡Joder! No sé. No sé. No sé. No sé. Cómo va a la vida. ¡Joder! Y ahora... Vamos a usar a este, voy a recargar esa ermita, a la monte lo vamos a mover, vaya a ser que se coma el petardazo, que no me extrañaría, es mala gente en estos juegos. Vale, otro fantasma muerto, miren bien el arma esta eh, y tanto, otro turno más, a ver si puedo curar pronto, pronto. Bien, si que venga el amiguito por aquí. Pues vale, continuemos. ¡No! ¿Dejas abrir la puñeta la puerta, o que pasa aquí? No veo nada, sigo sin ver nada. Tal vez se los han comido los que estaban ahí. Muy ricos, muy ricos, muy ricos. Ahí va a aparecer algo chungo, seguro. Seguro. Pero vamos, seguro. ¿Por qué se ponen música en mode on? Yo que sé. Comencemos. Salen dos guardias. Contra dos guardias puedo ver en sobra. Tiene que aparecer algo más. No me creo que sea solo esto. Esto es lo que tengo. Los bichos diferencian entre comida y guardián protector que no les hace nada. Pregunta random. Vamos. No sé. Venga. Pues. Yo no veo nada por aquí. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Por aquí tal vez. Es que no me sale nada de explorar ni ninguna puerta ni nada por el estilo. No veo nada. Aquí hay algo, pero... O es esto de aquí. Ahora vamos a mirar por el mapa. No veo nada. No veo nada. Aunque no... Quiero intentar ir громco de ayuda. Vamos a mirar una rápida. Los depresionados pueden ser rota. A ver si los pongo Si los pongo todos encima Se rompe o algo Pues no se que hacer Se viene a bajar Vale Que susto me ha dado Me cago en su puta vida Infarto Infarto Esto cae rápido Su puta vida Que susto me ha dado Ya lo vi Vamo que susto Bueno con monte Si ahora en el siguiente turno me cargo Mientras estos tres se cargan Al espíritu de este Yo me cargo en monte A este otro Me hice el Me lujo Lo de daño En vez Al primero curar Va muy bien Y me va a hacer falta usar al amigo este Buenas tardes al espíritu Lo de daño Lo de daño pues ahora qué? tendré que esperar a que se rompa algo más digo que por aquí no hay salida en ninguna por aquí tampoco hay que esperar a que vuelvan a salir enemitur? enemitur por dónde? por ahí seguro o por aquí os está haciendo largo el combatito amigo por dónde? vale es gratis este por aquí? pero no vale y ahí hay una puerta así que es de lujo en la puerta directamente es en la habitación a monte señor monte venga usted aquí un palo de lomo señor monte bien hecho señor monte 8 de daño muy bien bravo por usted señor arlequin bravo pues me voy a comer un salpazo y tanto que me lo comió y bien rico pero nada que no pueda curarse y ya está al bicho saldrá lo mataré todos contactos y todo es contactos y muy orgulloso de ese daño orgulloso de ese daño orgulloso sí 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 y por ahora todo todo bien todo de acuerdo vale pues con esto creo una vez pasemos por esa puerta creo que ya se acaba el capítulo en sí si puedo curar antes se sigue teniendo un una mierda que le quita un turno ahora mismo puede ser el nivel completado ha sido largo no complicado pero largo bueno en el siguiente into the dips seguirá habiendo bichos y seguirá siendo complicado seguro bueno lo veremos en el siguiente vídeo a ver que tal hasta ahora ya y y y Gracias por ver el video